Ya no tiene esposa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar las dosas Que porque un hombre le pagó un par Y ahora ya abusar Se cansó de ser buena Pa' parecer ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Y ahora se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión No, 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 no Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevo Será porque con loca está Viviendo rutas de vuelo Pero ese todo es el llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick and scream in a big pile Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was in my jail Until I realized you had a fricay, yo So don't tell your guys when I see a bae, yo It's a new day, I'm in a new place Getting some new Ds, sitting on a new face I don't wanna be the bitch you ever really met Switch up for a bitch and you ain't made it yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no one pretty calls We gotta jack off It's me and Carol G We let the racks talk Don't run up on us Cause they letting the max talk Pero si le ponen la canción Le da una depresión contra Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos a Será porque cuando otra está Pidiendo que otra se puede dar Por nada, por nada Pidiendo que otra Y te llora y te llora y te llora Por nada, por nada Pidiendo que otra y te llora y te llora Por nada, por nada Tornada, Tornada Tornada, Tornada Tornada, Tornada